Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Michael Tapia y en esta ocasión vamos a continuar con el módulo de hormonas corticlosuprarrenales, dentro de las cuales, pues, de inicio nos vamos a ceñir a los mineralocorticoides, siendo el más importante, la aldosterona. Posteriormente habrá algún video que va a tratar puntualmente sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona como un sistema grande, pero ahorita vamos a hablar puntualmente de la aldosterona. Entonces, pues es un mineralocorticoide, que su función principal es regular iones, y de ahí el mineralo, ¿no?, en la etimología de la palabra. Entonces, los dos efectos netos más importantes que vamos a tener va a ser la retención de sodio y la eliminación de potasio. De ahí que el superávit y el déficit de esta hormona nos provoque dos cosas. Por ejemplo, el superávit, que es el hiperaldosteronismo primario o síndrome de Kohn, nos va a producir un descenso del potasio, que va a ser una hipocalemia, que se va a traducir en calambres y en afección cardíaca. Va a haber una retención de líquido importante, muy muy importante, que va a producir hipertensión arterial sistémica, pero que no va a producir interesantemente edema, porque lo que se va a hacer, va a ser una regulación que va a producir una gran diuresis. Y además va a haber alcalosis, porque además de regular estos dos iones, en forma mínima regula también la secreción o la retención de hidrogeniones. Entonces, cuando lo tenemos elevado, lo que vamos a tener es una excreción excesiva de hidrogeniones, que nos va a producir una alcalosis metabólica, generalmente leve, generalmente los problemas tienen más que ver con el potasio, que es el que puede matar mucho más rápido. Y en la eliminación, entonces, el Addison, que es una de las formas del hipoaldosteronismo primario, que hay más, pero bueno, este es como el ejemplo más representativo, nos va a producir una hiperpotasemia, una hipercalemia, acidosis, por el mismo efecto que expliqué previamente, entonces aquí se van a excretar menos iones de hidrogeniones, y esto va a producir una acidosis, evidentemente. Y ehiponatremia, de ahí que este síndrome también se conozca, o al menos esta entidad clínica, como el síndrome piel de sal, que puede estar presente en algunas otras patologías. Entonces, ya regresando a la aldosterona, tenemos que es el mineralocorticoide más importante, ¿por qué? Porque es hasta 3.000 veces más potente que el cortisol. Interesantemente, la cantidad de cortisol es hasta 200 veces mayor que la aldosterona. Entonces, la aldosterona tiene que ver con un 90% de toda la actividad mineralocorticoide del organismo, mientras que el cortisol solamente tiene que ver con un 10%. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán por qué, si es que realmente es tanta la diferencia entre cortisol y aldosterona, ¿por qué se produce esto? Y esto tiene que ver con que cuando estamos en las células renales, en las células epiteliales renales, el cortisol sí que puede activar el receptor mineralocorticoide, pero normalmente en la superficie de estas células tenemos una enzima, que es la 11-beta-hidroxi-esteroide-deshidrogenasa tipo 2. Este parece trabalenguas. Bueno, esta enzima lo que va a hacer es transformar el cortisol en cortisona, y esta cortisona no va a tener afinidad por los receptores, por esta razón es por la cual solamente produce un 10% de actividad. Ahora, esto no va a pasar cuando hay un déficit de esta enzima, que es relativamente raro, pero hay personas que tienen un déficit de esta enzima, y entonces nos vamos a encontrar con un paciente que tiene todos los síntomas de un exceso de aldosterona, pero con una aldosterona normal, o incluso baja, regulada la baja. Bueno, entonces ahora, hablando ya de los efectos de la aldosterona puntualmente a nivel celular, vamos a tener que va a llegar la aldosterona al receptor de mineralocorticoides, en las células tubulares, puede activarse también células principales, entonces va a difundir directamente a través de la membrana, por esta naturaleza esteroidea que tienen todas estas hormonas. Va a llegar al núcleo, donde va a producir o va a activar la transcripción de mRNA, que después va a llegar al ribosoma, y se van a producir algunas proteínas muy importantes. Por una parte, los canales ENAC, que tienen que ver con la regulación del sodio, que básicamente lo que van a hacer es rescatar ese sodio que se iría a eliminar, o que eventualmente llegaría a la orina y se eliminaría. ¿Para qué? Para retener este líquido. Y va a activar algunas enzimas, siendo la más importante de la trifosfatasa de adenosina, que va a activar una bomba que siempre hemos visto en fisiología celular, que es la bomba sodio-potasio. Entonces, vamos a hablar de esto más esquemáticamente. Aquí tenemos una célula tubular. Aquí vamos a tener la luz. De la luz, pues vamos a ir hacia abajo y llegaríamos hasta posteriormente, hacia la orina y hacia la excreción. Es decir, lo que no se meta aquí, después se va a eliminar. Y de este lado tenemos el líquido intersticial. Entonces, de inicio se va a catalizar la producción de estos canales ENAC. Aquí vamos a decir que va el sodio. Y este sodio se va a meter a la célula a través de estos canales, para posteriormente ser bombeada todavía hacia el líquido intersticial, por la bomba sodio-potasio. Que si recordamos, la bomba sodio-potasio va a sacar sodio y va a meter potasio. Entonces, de esta forma se va a mantener toda esta regulación del ión del sodio. Pero más que la regulación del ión, es la regulación del líquido. A su vez, la aldosterona tiene que ver con que se mantenga la concentración a nivel intestinal. También promueve la absorción intestinal de sodio. Claro que este es un efecto no tan importante. Ahora, hablando del potasio, pues esta bomba sodio-potasio, de este potasio que estaría acá, lo va a meter hacia la célula, y después el potasio por difusión pasiva, porque tiene una alta permeabilidad de esta porción de la membrana, la porción tubular, va a salir este potasio. Y este potasio es el que eventualmente se va a excretar y se va a eliminar. Y vamos a llegar a los dos efectos netos, la retención del sodio y la eliminación del potasio. Nada más como apunte farmacológico, hay que recordar que la amilorida es un medicamento que inactiva o bloquea estos canales ENAC. Y esto tiene implicaciones que después verán para el tratamiento de algunos síntomas como estos de acá. Entonces ya nada más para la regulación, tenemos que cuando aumenta el potasio del líquido extracelular, ¿qué va a producir esto? El aumento de la aldosterona. ¿Qué otra cosa va a aumentar la aldosterona? La angiotensina tipo 2, y de aquí es donde entra en juego el sistema reneina angiotensina-aldosterona. Y también la ACTH, pero su efecto va a ser mucho menor. Entonces, pues esto sería todo en esta ocasión, creo que es una hormona que tiene unos efectos muy claros, no es tan complicado su mecanismo de acción. Y siempre, siempre, siempre se pregunta, incluso lo de la amilorida, incluso lo del síndrome de Kohn, y en cuanto tanto al superávit como al déficit. Siempre hay que pensar en estos síndromes primarios de hipersecreción y de hiposecreción de determinada hormona. Entonces, pues esto sería todo, espero que les haya quedado muy claro. No olviden que ahora tengo un grupo en Facebook, espero que lo puedan seguir. Les voy a dejar obviamente el link en la descripción. Probablemente elimine la página porque no funciona tan bien. Creo que es más fácil tener un contacto más cercano con ustedes a través del grupo. Y pues esto sería todo, muchas gracias.